Con permiso, vengo a presumir de mi nuevo traje, ahí está, exclusiva para mis amigos de Deporte Semanal, aquí en Cajeta desde Argentina. Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz, detesto el autobús, te dije que algo guardé desde ahora, ni siquiera tenemos shampoos. Ah, perdón. ¿Cómo estás, maní? No discutas ni la compliques, hice ese biche y lo invito aquí. Hola amigos, acá Rubén Tuesta, peruano en Argentina, para mis amigos de Deporte Semanal. Y el ganador es Rubén Tuesta. Deme su nombre y apellido. ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí jefe, maneje tranquilo, yo me pongo una hora. Es Rubén Tuesta. ¡No! No lo puedo creer. Gracias. Es el rey latino del TikTok, sin duda alguna. Es el mejor imitador que ha existido de Kiko, personaje creado por Carlos Villagrán. Casi adolescente, me dijo que se quiere ir de la casa, que ya no quiere estar en mi familia, que se va a quitar el apellido, y que ni mucho menos quiere que yo sea su madre. Yo solo te dije que quería tener novia. Es lo mismo, es lo mismo. Está entre las grandes figuras latinas y ya es una mega estrella. Nadie sabe dónde vive, nadie en su casa de avión, pero todos escuchamos al zapita que agarró. El niño mimado de los cachetes inflados que conocimos en El Chavo del Ocho. Todo el mundo conoce a Kiko, todo el mundo admira a Kiko, porque es otra ventaja. Me he topado con presidentes, me he topado con Diego Armando Maradona, que me invitó a su casa. Pero adaptado a situaciones modernas. ¡Mami! ¿Me has tocado? No. ¡Mami! ¡Ay, qué! ¿Me has tocado? ¡No! ¿Me has tocado? Muchos pensaron que era argentino, pero no, es chiclayano de pura cepa. En los próximos minutos, en Reporte Semanal, conoceremos su historia. Rubén Tuesta es un chico de 23 años, nacido en Chiclayo, Perú, que vino acá para seguir sus estudios de lo que más quería hacer. Se metió al mundo de las redes y encontró su futuro ahí. Y en exclusiva, dedica su más ansiado premio a todos sus seguidores peruanos. Sus videos, megavistos, que le han hecho ganar el Oscar del TikTok. Y este premio, pues también se lo dedicamos a todos mis amigos de Perú, que los quiero tanto. Este joven peruano, de tan solo 23 años, que ya cuenta con más de 28 millones de seguidores, se ha convertido en el top de los creadores hispanos que dominan la popular plataforma de TikTok. Todos mis seguidores están siempre ahí, confiándome en mí, y son latinos, aparte. Gracias. Acá está. En lo ni lo que es. Este es el premio. TikTok Awards, y esta fue mi categoría, el Master de los Lods. El Master de los Lods. ¿Qué significa esa categoría? Comedia. Así simplemente, comedia. No me pregunten cosas que no puedo responder. Sí, nuestro compatriota ha ganado el premio al mejor TikToker del año, en los TikTok Awards 2023. Me nominaron a los TikTok Awards, que es una premiación, digamos, de TikTok español. O sea, todos los que hacen TikTok en habla hispana, todos los creadores fueron como todos los mejores en su categoría, fueron nominados. A mí me nominaron en la categoría de comedia, de TikTok español, y me llevaron a México. En México se hizo como la premiación. Y, por suerte mía, y para mucha felicidad, salí ganador de esa categoría. Es así como Rubén Tuesta le da vida a Cachetes. Vamos a ir a casita y les voy a mostrar el paso a paso de lo que es hacer contenido para las redes sociales. Cachetes, ¿qué has tirado en el sillón? La pereza es pecado, la envidia también. Yo imitaba dibujos animados, tenía una gama de 15 dibujitos animados a los cuales imitaba. Dentro de ellos estaba el personaje de Kiko, el personaje del ocho. Entonces, hacía imitaciones y hacía videos con solamente el personaje. Con su traje confeccionado de manos chiclayanas, enviado hasta el país del tango, Argentina. Mi abuela hasta ahora me hace los trajes, gracias por eso. Mi abuelo siempre que voy y necesito hacer un trámite, me moviliza y está siempre conmigo. Vamos terminando el traje, el nuevo traje de cachetes de mi nieto Rubén, que es muy querido por sus seguidores. Yo los llamo y les digo, pienso esto. Y lo primero que me dice es, le vamos a estar apoyado en todo momento. En cualquier decisión, vamos a estar detrás de ellos. Un personaje inspirado en el niño pituco de la vecindad, Kiko. Interpretado por el actor mexicano Carlos Villagrán, hace ya más de 50 años. ¿Me dices, Federico? ¿Es que tú nada más me dices, Federico, cuando estás enojada conmigo? Lo que pasa es que, Kiko, por influencias de la madre, no te conoces con esta churma y todo eso, pero cuando estaba solo quería compartir. Pero la madre, una rica venida menos, o que soñó con San Enrique, nunca lo fue y la prueba está en que vive en la misma vecindad que Don Ramón. Claro. No viene de otro lugar. ¿Y esto, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Es originario de Chiclayo, aunque vive en Argentina más de 5 años. Hace 5 años y un par de meses. Desde febrero del 2017 estoy acá. ¿Tú viajaste solo o con tus papás? Yo vine primero solo, vine a estudiar en la facultad, una carrera que no hice, comunicación social, ¿de acuerdo? Pero, y después, mis papás a los dos meses me siguieron, me dijeron a comenzar de cero una vida acá, a trabajar y todo lo demás. Su popularidad se dio cuando el mundo entero atravesaba momentos duros. La cámara de un celular fue su gran vitrina para darse a conocer. En estas fotografías exclusivas obtenidas por Reporte Semanal, lo vemos juntos sus familiares, siempre con un gran carisma y robándose el show en todas las actuaciones. Lo viendo la pandemia no pude actuar más porque ya estaba haciendo obra de teatro independiente acá en Buenos Aires. No pude actuar más y fue como una frustración no poder actuar, no poder tocarme con la otra persona. Pero fue el boom de TikTok, entonces fue una plataforma que me permitió a mí seguir actuando y más con un personaje que ya tenía desde el secundario, que es Kiko. Entonces, ahí empecé, ahí empecé a tirar videítos y hasta ahora. Pero Rubén no se quedó solo con el título de imitador de Kiko, sino que intentó capitalizar su talento, haciendo videos sketch en TikTok, pero siempre vestido con el personaje que tanto sabe imitar. Bueno, Kiko fue el primer personaje, el primer personaje, digamos, que estalló en las redes sociales. Claro. ¿Y de ahí cómo nacen los otros personajes para complementar? Yo invitaba a amigos míos que trabajan también en las redes sociales para hacer sketch. Yo con Kiko y los demás con su personaje, ¿no? Entonces, a veces me decían, no, no puedo, no, estoy haciendo otra cosa. Y dije, no, no voy a depender de nadie, voy a hacerle un papá al personaje principal, porque es un nene, una mamá. Y con ellos empecé, con su papá y su mamá. Él solo se graba y además encarna a personajes secundarios para lograr videos súper divertidos. Vamos a ir a la casita y les voy a mostrar el paso a paso de lo que es hacer contenido para las redes sociales. Para arrancar, agarro el cuadernito y nos ponemos a guionar. Por lo general son dos videos que se hacen por día, así que escribimos los dos guiones e ensayamos después y después grabamos. Cachetes, vení para acá. ¿Dónde está tu papá? Decime dónde está tu papá. Ah, no me vas a decir. Ok. Paso dos, vestirse. Y arrancamos con uno de mis personajes favoritos. El personaje de la madre. Cachetes, vení para acá. Su contenido rápidamente se volvió viral. Desde pequeño tenía claro que quería estar frente a las cámaras. Todo nació acá, en mí, todo nació acá. Yo desde chiquito era como que el sobrino, el primo, el hijo. Que siempre paraba en familiares y así arreglar a la familia con una peluca, un disfraz y todo lo demás. Eso en Perú me pasaba siempre, las reuniones familiares y todo. Cuando vine para acá, yo seguía con esto de mi ser, de querer actuar, de querer sobresalir, digamos. Lo que no imaginó es que esa pasión lo llevaría a ganar uno de los premios más importantes de Latinoamérica. Y el ganador es... ¡Rubo de Tuesta! ¡Vamos! ¡Me lo puedo creer! ¡Gracias! Extraña profundamente la gastronomía de su ciudad heroica. La comida, ¿qué comida extrañas más? Ceviche, ceviche que comías ahí en una carretilla con la tortita frita. ¡Uy, qué rico! Y por allá en Argentina, ¿no has probado algún plato peruano? El arroz con... No, sí, acá hay un restaurante peruano. Dentro de todos los que hay, hay algo que me gusta y siempre vamos con la familia a comer comida peruana. ¿Qué es lo que piden cada vez que van en familia? El plato favorito de todos. El ceviche tiene que estar en la mesa y después pedimos un arroz con mariscos o un arroz con chaufa. ¡El chapulín! ¡No, yo soy Kiko! Este creador de contenidos peruano también tiene el talento de imitar distintas voces de personajes animados. ¡Hola! ¡No me puedes decir qué hacemos! Dicen que Argentina jugó mejor que Brasil. Brasil ganó y Brasil goleó a Perú. Y Perú está en la final, no se entiende nada. ¿Qué? ¿La Copa América? ¡Eh, por favor! Todos están maravillados con eso, porque dicen que va a haber un ganador. Aunque eso no me está gustando mucho, porque yo soy el rey de Olin y a mí me deben de adorar. En la caverna de Bono vamos a tomar cerveza. ¡Ay, cerveza! ¡Eres un codón! ¿A poco que yo también salí en otro video? ¿Sabes algo, Patricio? Es que Rubén Tuesta ahora hace videos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Viene en su vida y hace reír a un público que va en aumento. ¿Cómo están, Miguel y Isabel? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pobre! ¡Cuídense mucho más adultos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo, Rubén! ¡Gracias! No hay duda que el Kiko del TikTok es peruano. Este año promete ganar más seguidores y nos comparte su mayor secreto. Gracias por el like, por el comentario, por todo, por todo. Cada nos interesa suma un montón. Y a toda esa gente que está comenzando, que quiere comenzar o tiene miedo, tiene dudas de comenzar en las redes sociales, no hay imposibles, gente. No hay imposibles. Todo lo que quieran hacer, háganlo al 100%. No medias. Porque si no, no lo hagan. Y sigan lo que diga su corazón. ¡Suscríbete al canal!